... 6 de abril de 2017, primer paro nacional contra el gobierno de Mauricio Macri. Estamos en horas del mediodía, cercanos al mediodía, en plena 9 de julio. Y ahí vemos lo que son los carriles del llamado Metrobús. Nadie se mueve en la ciudad de Buenos Aires. Los comercios cerrados, los transportes sin funcionar, marchas, movilizaciones, represión por parte de las fuerzas de seguridad en la zona norte, en la Panamericana, de manera injustificada, se desaltó de una salvaje represión contra los manifestantes. Ahora mismo, columnas que vienen desde el sur, desde el norte y desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, se van a concentrar aquí en el obelisco para marchar hacia la Plaza de Mayo. El paro es un éxito total, contundente, rotundo, una expresión, un grito sagrado que dice pará la mano Macri, basta de políticas de ajuste, cientos de miles de personas en la calle, pérdida del poder adquisitivo, extranjerización, importaciones indiscriminadas, todo esto está trayendo mucho dolor, demasiado dolor a nuestra Argentina. Torugo, una jornada histórica la de hoy, ¿no? Sí, en varios sentidos, histórica por los trabajadores, histórica por los que se han movilizado, e histórica también por la amenaza y cumplimiento de la represión que el gobierno neoliberal a cargo de Macri, gobierno de las corporaciones, había ya previsto y que llevó a cabo, evidentemente, con saña, porque no nos olvidemos que algunos de los pocos que han tenido una consideración real con su salario son los integrantes de gendarmería. Fue uno de los aumentos sutilmente dados por el gobierno en el momento oportuno, porque sabe que es gente a la que tiene que tener satisfecha y contenta para que cumplan con esta tarea complementaria de toda salvajada que le tiran encima a la gente con sus planes económicos. Por las condiciones económicas actuales, o sea, hoy la mayoría de los trabajadores del país está trabajando de manera precarizada, no llega a la canasta básica familiar, el paro nuestro es activo. Ustedes son de AT e INTA. Somos trabajadores y delegados de AT e INTA, exactamente. ¿Y cómo está la cosa en INTA, por ejemplo? Bueno, mirá, nosotros estamos luchando también contra la precarización laboral que durante años se ha generado y se ha mantenido, y en este momento estamos luchando contra el tope de las paritarias que justamente, por eso estamos movilizados, porque el gobierno con este ataque a los docentes lo que pretende es imponer una paritaria a la baja para el conjunto de los trabajadores. En medio de la recorrida que estamos realizando por toda la ciudad de Buenos Aires, distintos puntos, llegamos a la Plaza de Mayo. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que el acceso a Plaza de Mayo está cerrado. Policía, vimos mucha policía, muchísima policía, muchísima fuerza de seguridad en todos los rincones de la ciudad de Buenos Aires. Y acá vemos una cinta nada más con unos conos, pero está cerrado, o sea, no se puede acceder a Plaza de Mayo. Es prácticamente nulo el movimiento en todo este sector, ni en las oficinas públicas, el cabildo está cerrado, en la legislatura prácticamente no se ve movimiento. Lo que es curioso es observar esta Plaza de Mayo, así con el ingreso restringido, si uno repasa lo que sucedió el fin de semana, cuando algunos miles de personas llegaron a esta plaza, y a diferencia de lo que sucede siempre, si allá vamos con la cámara, Darwin, vamos a ver las vallas, las vallas que dividen la Plaza de Mayo en dos. Esas vallas el fin de semana fueron corridas para que la gente se acercara hasta el frente mismo de la Casa Rosada. Hoy, que hay un día, una jornada de paro, contundente jornada de paro, donde se prevén algunas movilizaciones, no numerosas, pero se prevé la posibilidad de que acceda gente a la Plaza de Mayo, por eso que nos encontramos, que los autos, por ejemplo, no pueden venir, no pueden ingresar, y las vallas, por supuesto, colocadas, y la Plaza de Mayo llena de fuerzas de seguridad. Bueno, contrastes en este bendito país. Queremos denunciar nosotros que todas las medidas que ha tomado el Estado han sido en beneficio del poder concentrado, y mientras tanto, las grandes mayorías estamos condenados a salarios miserables, o como es en nuestro caso, que representamos al sector de los trabajadores precarizados, a vivir con ingresos de indigencia. Bueno, es una nueva derrota política del macrismo. El pueblo entero salió en las calles durante todo el mes de marzo contra el gobierno. Hoy tenemos un pronunciamiento contundente en su contra. El macrismo está desarrollando una política donde no ve la realidad, se lo dijo la propia Mirta Legrand. No quieren reconocer el hecho de que han perdido todo apoyo popular producto de los tarifazos, los despidos, se ha roto la mesa de diálogo, la CGT la ha abandonado, y es por eso que se ha convocado este paro nacional. El primero A fue un fracaso, 25.000 personas según la policía porteña, y pretenden utilizar ese fracaso para envalentonarse políticamente, hoy reprimieron los piquetes. El primer paro nacional contra el gobierno Macri arrancó con represión. Tenemos ahora mismo 7 militantes del PTS detenidos por la represión en Panamericana, y una militante del MST detenida por la represión en Calle de Corrientes, reclamamos su libertad, y son tan provocadores que hoy lanzan en el boletín oficial un intento de reglamentación de la vía interna de los sindicatos. El pueblo hoy, el pueblo trabajador, junto, unido, y con muchísima fuerza, dio una contundente muestra de hastío. Un grito, insisto, fuertísimo, estridente, Macri, para la mano. ¡Gracias! ¡Gracias!